La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional Hay casos como los que contamos ayer, casos como el de la ambulancia fantasma, todo el país lo vio porque el caso era realmente de preocuparse de lo que estaba pasando en las cárceles, ¿no es cierto? Un carro cualquiera, una van, entró disfrazada de ambulancia. Entró disfrazada de ambulancia a la cárcel en Guayaquil y en la cárcel desembarcó electrodomésticos, alcohol, quién sabe cuántas cosas más. La Policía entró al día siguiente a hacer un allanamiento y sacó horrores de la cárcel. 31 presos, 31 presos, digamos, detenidos. Por el caso ambulancia. Los presos se amotinaron para evitar la detención. ¿Para qué se detiene? Para ser llevado a una audiencia y ser juzgado por este nuevo delito. Entonces, todo lo que implica, ¿no es cierto? Hacer esto, todo el riesgo que asume quien lo hace. Bueno, 31 detenidos. Y la fiscal Jacinta María Andrade Matute, de la Fedoti, hace tres semanas, dice, no hay ninguna responsabilidad. Y se abstiene de acusar a los 31 implicados. Es decir, a los que tenían la responsabilidad de dejarla pasar, a los que la dejaron pasar, a los que tenían que revisarla y no la revisaron, a los que descargaban la ambulancia. O sea, nadie fue, o sea, realmente sí fue fantasma. No era fantasma, solamente la ambulancia, sino que era fantasma todo lo que pasó. ¿No? 21 policías fueron detenidos en este caso. Delicadísimo, ¿no es cierto? Porque en el caso de los policías se detuvo hasta al que estaba mirando las cámaras. Porque, esto es importante decirlo, los policías muchas veces son procesados judicialmente por lo que hacen y por lo que no hacen, porque tenían la obligación de revisar. Entonces, por supuesto que lo que esperamos es que jueces y fiscales hagan su trabajo. Y si es que me dice usted, mire, de los 31 detenidos, aquí hay 2, 3, 4 que en este caso fueron detenidos de manera injusta, ese es el papel de la justicia. No significa que esperamos que cada persona detenida sea declarada responsable. Pero no es posible que después de lo que vimos, nadie sea responsable. Este fue un caso de los que hablamos ayer. Tuvimos el caso de la narcoavioneta de Manaví el año pasado. En este caso, un juez, un tribunal, dictó una sentencia. Es decir, en la audiencia ya se pronunció y dijo, son culpables. No todas las personas fueron encontradas culpables, por cierto, algunos se salvaron. Hay un caso que involucra jueces y fiscales que se derivó de este mismo proceso. Pero bueno, de los que sí fueron encontrados culpables, el tribunal dijo, son culpables y se les dicta una sentencia de tantos años de cárcel. Cinco meses después, recibo una alerta de la policía judicial que me dice, ministra, no encontramos la sentencia. ¿Cómo no encontramos la sentencia? Es que tenemos registrado aquí, porque por supuesto se lleva una especie de registro, que yo estoy tratando de que sea mucho más minucioso. No encontramos la sentencia. ¿Cómo no encontramos la sentencia? Es que aquí dice que ya se dictó la sentencia, pero la sentencia nunca fue notificada. Empezamos a investigar y la sentencia nunca fue escrita. Es una locura eso. Una cosa es que se pierda, bueno, ya se perdió. Y que ya no la escribieron. ¿Y los jueces dónde están? ¿En su trabajo? O sea, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y quiénes son esos jueces? No tengo en este momento los nombres conmigo. Pero el consejo de la juiciatura conoce el caso, así es. Me parece que el juez ponente de este caso es un juez de apellido Verdi, el Manaví. Pero qué gravedad, porque no puede ser. O sea, ya la policía tiene muchísimo trabajo. Ya tiene que atender desde el retiro de alivadores de las calles hasta la mitad de las llamadas al ECO 9-11, que son falsas. Eso no debería ser la policía. La policía debería estar enfocada en el tema del delito. Pero tampoco puede ser que la policía sea la que prenda las alertas, porque un juez no escribe su sentencia. No es la primera vez que el gobierno reniega del proceder de la función judicial. No es el gobierno, el país entero. Hay casos, hace dos semanas se produjo el caso de un supuesto extorsionador que amenazando a mujeres en Guayaquil fue liberado por una jueza y nuevamente después fue apresado o recibió una orden de prisión. Ese supuesto acosador fue investigado por la UNASE y por la DINASED, porque son las unidades que trabajan en el tema de extorsión. Tiene 11 demandas, la persona de la que estamos hablando. Es decir, cuando la jueza lo liberó, tenía 10 casos anteriores en los que él era el demandado. ¿Qué hacer entonces con la justicia? Seguir trabajando. ¿Por qué no sirve de nada que policías militares salgan con tanques de guerra, que usen drones especiales, helicópteros apaches? No va a pasar nada, no va a servir nada de nada. Si es que todos esos detenidos, todos esos delincuentes del día siguiente vuelven a las calles. Exacto, y le doy un caso dramático. Y le mandan a las policías. Hay un grupo de antisociales, 13 millones de dólares. Era la noticia la semana pasada que diferentes acusados o criminales le están reclamando a la policía. Entonces, ¿con qué seguridad yo actúo? Exactamente. Entonces, creo que este es como el escenario general. Y permítame ponerle otro ejemplo que también es alarmante. Hace tres semanas, más o menos, hubo una tentativa de sicariato en Guayaquil. Alertó a todo el país por el tipo de delito, por la persona que estaba vinculada, por el lugar en el que fue. La policía hizo un trabajo impecable. Veinticuatro horas después, estaban detenidos. Los presuntos. Digo presuntos porque hasta que no haya una sentencia, se presume la inocencia y demás. Pero ellos aceptaron haber sido los que dispararon. La policía no solamente los detuvo a ellos, sino la moto en la que se movilizaban, la pistola. Hay coincidencia total entre la pistola y la bala. Se grabaron un video. Antes y después de hacer los disparos. Se grabaron un video. Entonces, también están en los celulares los videos. Luego están los reportes a la persona que, aparentemente o presumiblemente, los contrató. Le avisan, le dicen, le mandan fotos, le dicen lo que ya hicieron. Luego reciben la paga. Todo esto que ya lo describimos hace tres semanas, pero la policía detiene a todo el mundo. Al que disparó, al que contrató, al que llevó el auto, al que escondió la moto, a todo el mundo. La persona que está siendo procesada por ser supuestamente el autor intelectual, el autor mediato de este caso, tiene arresto domiciliario. Entonces, sí es una preocupación para nosotros, pero no quiero dejar de contestar su pregunta. ¿Qué hacer frente a esto? Hay que tener mucho cuidado de ir a las soluciones de suma cero, de ir a las soluciones de todo o nada. Porque recordemos también que este tipo de discusión es lo que fue el pretexto para que Correa se tome la justicia. Recordemos, y eso es algo que no tenemos que olvidarnos. Esta preocupación que tenemos sobre la justicia tiene que encontrar causas institucionales para ser tratado. No puede ser, bueno, ningún juez vale. Y entonces saquemos a todos los jueces para ahora poner todos los jueces. Ojo con eso porque esa receta el país ya la ha vivido y ya sabemos lo que resulta de esa receta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Utilizar los causas legales, institucionales, activar los causas que existen. Existen mecanismos para evaluar jueces. Así es. Están escritos en la Constitución, están escritos en la ley. El Consejo de la Judicatura tiene en marcha un mecanismo para evaluar a la Corte Nacional en este momento. Yo entendería que no es solamente a la Corte Nacional. Hay un mecanismo permanente de evaluación de jueces que el Consejo de la Judicatura tiene que hacerlo, con independencia. Que no significa libre de críticas. O sea, una cosa es con independencia, otra cosa es que nadie diga nada. Porque los jueces terminan siendo el poder menos controlado. Y me refiero públicamente, ciudadanamente. Porque si un legislador vota o no vota una ley, más o menos lo sabemos. Si un legislador da un discurso, defiende un tema, ataca un tema, más o menos lo sabemos. Si un ministro toma una decisión, lo sabemos. Si el presidente toma una postura, todo el país lo sabe al día siguiente. Pero cuando un juez dice que con 741 kilos de cocaína, hay duda razonable. Cuando un juez ordena devolver un millón de dólares que se entregaban en cajas en un operativo antidrogas tres personas. Cuando un juez sentencia y no escribe la sentencia. Cuando un juez sentencia y no escribe la sentencia, no nos acordamos el nombre. Porque los jueces son autoridades menos expuestas. No son visibles. No son visibles. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? No estoy diciendo váyanse unos jueces para poner otros jueces. Esa receta ya la conocemos y hay que tener cuidado. Pero utilicemos los mecanismos. Hagan su trabajo con independencia, pero independencia no significa libres de crítica o de opinión ciudadana. Y pueden haber sentencias, incluso dictadas en derecho y en buena ley. Que a alguien no le parezcan correctas. Bueno, parte del debate democrático es discutir la sentencia. Discutamos la sentencia. Discutamos cómo actúa la justicia. Discutamos cómo procede cada caso. Discutamos, es decir, pongamos un poco más sobre el debate. Y yo creo que nos haría bien, ya como democracia. Es una discusión, incluso en las ciencias políticas, en el derecho, qué tipo de control tienen los jueces. Y de nuevo, no me refiero a que el gobierno los controle. Me refiero a que la sociedad opine. A que las universidades tengan un observatorio para ver cómo puede ser que un juez desarrolla una jurisprudencia de determinada manera. A que los abogados digan, esta sentencia me parece o no me parece. Cuando se nombró el Consejo de la Judicatura de Transición. Por cierto, yo no era parte del gobierno. Y creo que escribí una columna de opinión en un medio digital en el que yo participaba. Y yo decía, me parece que hay dos, hay tantas cosas que hacer en la reforma judicial. Pero sería una gran reforma que las sentencias se escriban con puntos aparte. Por lo menos. Porque lo pongo como un ejemplo. Pero tenemos un sistema judicial opaco, difícil de entender. Ustedes han intentado leer una sentencia. Claro. Es difícil entender qué pasa. Es difícil entender en dónde está el argumento. Transcripciones completas de códigos. Si ustedes, los ciudadanos, los abogados, las facultades de derechos, los periodistas. Si todos pudiéramos ver cómo se escriben, por ejemplo, otro tipo de sentencias en otros países. Se numeran las líneas. Se numeran las líneas. Y se escriben con lenguaje sencillo. Y se redactan de tal manera que las sentencias puedan ser comprendidas. Que las sentencias puedan ser comprendidas significa que puedan ser debatidas también. Yo muchas veces creo que la manera en la que funciona nuestra justicia es precisamente para que nadie entienda y nadie opine. Desde la manera en la que se redactan. O sea, no estoy diciendo a tomarse la justicia. Cuidado con esas recetas. Cuidado con que demos pretexto para esas recetas. Pero discutamos qué pasa con la justicia. Yo lo comentaba y lo repito. En el proceso de evaluación a los jueces, para mí hay un examen que es el más importante. Mucha gente ha discutido si examen oral, si examen escrito, qué se le toma en el examen. Y yo creo que el único examen que debería importarnos en la próxima evaluación es el examen patrimonial. Pero hay jueces que tenían para abrir el... Entonces, todo lo demás se aprende. Estoy desactualizado de una ley. Bueno, hay que repasar la ley, hay que revisar, hay que ver cómo lo van a hacer. Porque las leyes cambian todo el tiempo, etc. Todo lo demás se aprende. Pero yo, como ciudadana, no solamente como ministra, que es algo circunstancial, temporal. Yo, como ciudadana, el examen que quisiera que pasen todos nuestros jueces es el examen del patrimonio. O sea, ¿usted sí cree que el tema de lo que pasa con la mayoría de los jueces que dictan este tipo de sentencias o hacen este tipo de cosas, no pasa por ignorancia, sino pasa por un interés económico de corrupción? Creo que en muchos casos esa es una motivación. ¿Quién le compra a jueces? Creo que en muchos casos esa es una motivación. Creo que también hay que tener mucho cuidado de no generalizar, porque hay jueces buenos, hay fiscales buenos, son valientes. Se necesita mucho valor para dictar una sentencia en contra de este tipo de organizaciones. Tenemos que también darle el valor, incluso frente al respeto a la sociedad que se merecen los jueces, que es el mismo valor que hay que darle a un policía. O sea, necesitamos recuperar esta idea de respetar a las autoridades. Y los casos en donde, ojalá sean excepcionales, en donde la corrupción opera, tienen que ser sancionados de la manera más drástica. Pero, por si hubieran casos, supongamos que también sucede, en donde un juez no sentencia por temor. El presidente ha firmado una ley para crear jueces nacionales anticorrupción y contra el crimen organizado. Es decir, si tenemos, por ejemplo, los casos de la frontera norte, los casos de las bombas en San Lorenzo, los casos que han permitido que hoy tengamos 78 miembros del Frente de Oliver Sinesterra privados de libertad en el Ecuador. Imagínense lo que es decirle a un juez a un fiscal en San Lorenzo. Usted, hágase cargo de este caso. Está aquí, en una comunidad pequeña, en un cantón pequeño, en donde todo el mundo sabe en dónde vive, a qué escuela van los hijos. O sea, pongámonos por un minuto también en esos zapatos, para no decir todo el mundo está cometiendo actos de corrupción. Entonces, esos casos no se han tratado en ese cantón. Se han tratado a nivel nacional. Y la fiscalía tiene la capacidad para crear ese tipo de fiscales directamente. El Consejo de la Judicatura, a través de un acto administrativo, y se creó la FEDOTI, que es esta Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado para cierto tipo de delitos. En el caso de los jueces, esto tiene que ser el resultado de una reforma legal, porque es una nueva jurisdicción. Entonces, el presidente Moreno ha firmado ya el proyecto de ley. El día lunes, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría Anticorrupción, presentaron a la Asamblea el proyecto del presidente. Ese tipo de jueces nacionales nos podrían permitir que esos casos se discutan a nivel nacional. Es decir, aquí tenemos un juzgado, dos, tres juzgados, tres jueces, tres tribunales, que tratan los casos de crimen organizado y de corrupción. Esos casos gigantescos que a veces ya le han declarado culpable al que se declaró, ya le han declarado inocente al que se declaró culpable, y no nos enteramos porque está radicado en otro lugar. Esto podría ayudar mucho. Es decir, no se trata solamente de criticar algunas actuaciones, sino también de ofrecer respuestas. Que no sean solo coyunturales, que vayan al fondo, y algunas coyunturales también, porque no podemos esperar a la reforma de la ley para decir que estas cosas están pasando. Sí, Ministra. Justamente estos casos que detalló ayer, dos de ellos tienen relación con narcotráfico, el caso de narcoavioneta, el otro caso titulado del millón de dólares, que tiene que ver con este operativo Avalancha 30, que está vinculado a un caso de narcotráfico, en donde se detuvieron a tres personas que se encontraron repartiéndose cerca de un millón de dólares en dos cartones, y que curiosamente el juez los declaró inocentes y los reveló que incluso se les devuelva todo ese dinero incautado. Todo esto nos lleva a pensar en que la penetración de narcotráfico es una realidad en nuestro país. ¿Qué podemos pensar de lo que pueda suceder en los próximos meses? Ahora, pues, con este anuncio de las FARC, que usted mismo lo ha dicho en su Twitter, es un asunto gravísimo. Sí, en el Ecuador se cometen, como en todos los países, distintos tipos de delito, varios tipos de delito, pero hay algunos delitos que involucran gran cantidad de dinero y que precisamente son aquellos que se vinculan con corrupción de autoridades, de jueces, de la sociedad civil, etc. El narcotráfico es uno de ellos, sin duda. La minería ilegal es el otro. Esta tarde tenemos una convocatoria del Gabinete de Seguridad. El ministro Osvaldo Jarrín preside el Gabinete de Seguridad. En ese gabinete está el ministro del tema cárceles, está el canciller, estoy yo, está el ECU, está Riesgos. Es decir, todo el tema de seguridad abordado de una manera integral y el punto a discutir es el tema del anuncio de las FARC y las consecuencias dentro del país. Esto, por supuesto, nos obliga a incorporar, a agravar en el escenario nacional el tema regional, porque los anuncios que ha hecho un sector de las FARC, una invitación a rearmarse, no solamente tienen relación con lo que está pasando en Colombia, hay algunos sectores de estas organizaciones que están protegidos por Venezuela. Lo dijo el presidente Duque la semana pasada, esto tiene una connotación regional, porque tenemos un país en la región que no solamente que no va a colaborar en perseguir estos delitos, sino que además está protegiendo a algunos de estos actores. O posiblemente acogiendo ahí. Exactamente. Entonces creo que las dimensiones son múltiples. El canciller también hace parte del Gabinete de Seguridad. Es decir, todo este tipo de implicaciones y tiene que analizarse cada una en su dimensión. Pero en Colombia, uno de los primeros convocados por este sector de las FARC a retomar las armas que en realidad no dejaron, porque es el sector que no se desarmó, es el ELN, es uno de los sectores a los que han convocado. Hay mucho trabajo y mucha información sobre cómo se han vinculado con el tema de minería ilegal. Entonces, no solamente que estas organizaciones en determinado momento estuvieron directamente financiadas por el narcotráfico, sino que ahora su financiamiento se ha diversificado, probablemente también con delitos ambientales, con tala ilegal, con el tema bosques, con el tema madera, con el tema especies. Que lamentablemente pasa mucho en Esmeraldas. Entonces, Esmeraldas es una fronteriza. Y en Amazonía. Claro que sí. Entonces, ahí están las diferentes características de lo que tenemos que enfrentar. Limitando con grupos disidentes, que al margen del anuncio de este grupo liderado por Iván Márquez, ya estaban funcionando. No solamente es del grupo de Huacho, o es del grupo de Huacho, son como 19 organizaciones más disidentes de las FARC que funcionan cerca de la frontera, o en la frontera, con directa influencia de carteles mexicanos de las rogas. Y esa fue una potencial consecuencia de la desmovilización también. Porque lo que era antes una estructura más sólida y unificada, también se convirtió en muchas pequeñas bandas. Lo que los colombianos llaman Bancrin, bandas criminales. Es decir, ya no hay un mando único, se pierde ese discurso que era más ideologizado y empiezan a actuar de manera violenta. De hecho, ayer o antes de ayer, revisé un estudio que hablaba de lo mismo en México. Como el ataque a los grandes carteles, lo que ha hecho es la proliferación de pequeñas organizaciones criminales de otra dimensión. Entonces, lamentablemente, el crimen y la violencia van mutando. Y la tarea de un Estado es también poder modificar su política para atender las diferentes amenazas, para anticiparse a las diferentes amenazas y para perseguir los delitos. En eso es en lo que nosotros estamos trabajando. En el caso de minería ilegal, se está desarrollando una nueva unidad de minería ilegal. ¿Cómo va esa unidad de policía, no? Sí, de policía. Una unidad de policía para minería y se anunció luego del tema Buenos Aires. Sí, exacto. Pero antes de hablar sobre eso, ministra, el tema de las FARC. Usted ha dicho que es gravísimo. Ese mismo día el presidente de la República se pronunció. Estaban en Guayaquil, recuerdo. Sí, fue. Y es gravísimo, ¿por qué? Por el alcance político que usted acaba de describir de la protección chavista que tienen estos guerrilleros. Porque ya existía. Es decir, la disidencia, la que acabamos de hablar, ya estaba ahí. Y es a veces incluso más difícil de identificar. Cuando hay una ideología, por lo menos se sabe con quién se habla. Con un mando, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que realmente preocupa y qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a poner más militares en la frontera? ¿Vamos a tener unos planes diferentes? ¿Qué es lo que van a decidir hacer? De acuerdo. Hay varias implicaciones. ¿Qué implica? La semana pasada en el Jaque Mate 10, una de las cosas que se logró... En Santo Domingo de Los Ángeles, las armas que iban hacia Esmeraldas. 4.600 municiones. Es una cantidad muy grande. O sea, eran dos camionetas de balas para diferentes tipos de armas y que iban a ser llevadas a Esmeraldas para ser vendidas a estas organizaciones. Esto pasaba con o sin al uso de Iván Márquez. Así es. Probablemente, si es que de verdad hay sectores que retoman las armas, va a haber más presión sobre el país para proveerse de armas, de municiones, de precursores químicos, de precursores sólidos. Entonces, este trabajo, por ejemplo, dentro de las fronteras del país, es un trabajo de la policía. Pero en el límite de la frontera es coordinación con Fuerzas Armadas, que es la tarea de Fuerzas Armadas. Si es que este rearme implica también desplazamientos en las zonas fronterizas, también nos obliga a este tipo de trabajo. Nos obliga, por supuesto, a tener mejor control sobre el espacio marítimo, que es una de las tareas de las Fuerzas Armadas. En los últimos días, se ha discutido, a partir de la instrucción del presidente, de que las Fuerzas Armadas tengan una participación más activa en este tipo de temas, se ha discutido cuál es este tipo de participación. ¿Qué participación tienen las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Hay cosas que son indispensables y que no necesariamente son defensa. Me explico. Las Fuerzas Armadas son las responsables del control del espacio aéreo. Y lo que tal vez hace algunos años podía ser definido como controlar una invasión de otro país a través del espacio aéreo, hoy no es esa la amenaza. La amenaza son las narcoavionetas. Y eso es delincuencia. Eso no es otro país, no es defensa nacional. Eso es delincuencia. ¿Quién tiene esa competencia? Las Fuerzas Armadas. Específicamente la FAE. Exactamente. Específicamente la Marina, si es que hablamos de lo mismo. Y el ministro ya pidió que se crea una policía marítima por el tema de los piratas. Eso hay que discutirlo un poco porque las Fuerzas Armadas no podrían crear una policía. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la Marina. Entendería yo, el ministro se refiere a las tareas específicas de la Marina porque la policía es otra institución y tiene otras competencias. Entonces, estos son los nuevos desafíos, ¿no? Y también, evidentemente, hay implicaciones en materia de relaciones internacionales. El anuncio que ha hecho el presidente Duque de que el régimen venezolano estaría dándole cobertura a estos actores violentos, a estos actores criminales, es también gravísimo en una situación que ya para nosotros es muy delicada. Ya no tenemos relaciones con ese régimen, ya no hay decisiones que tomar en materia diplomática, pero, por supuesto, el escenario de la región es un escenario que tiene nuevas complicaciones. ¿Qué más podríamos pensar? Si se recrudece la violencia en algunas zonas en Colombia, eso también podría significar desplazamientos hacia el Ecuador. Tanto de subversivos como de ciudadanos. Exactamente. Todo este escenario es parte de lo que se analiza. Hay que estar listos frente a esas contingencias. Hace parte de la discusión permanente en materia de seguridad. A pesar de todo esto, porque a mí me parece que debemos ser muy cuidadosos con ciertos temas, no deberíamos tener la sensación casi apocalíptica de un escenario, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo, porque muchas veces cuando nos concentramos en tratar el tema de seguridad, cuando informamos sobre los operativos, cuando relatamos los casos, también podemos crear esta sensación de que ya está todo perdido. Eso no es verdad. Permítame darle un dato. A mí a veces me critican por este dato. No es un dato de resignación. Siempre tenemos que trabajar y hay más que hacer, pero es un dato para poner en contexto la situación. América Latina es el continente más violento del mundo. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otras ciudades o con otros países, eso hay que considerarlo porque no somos Suiza, porque no somos Japón, porque de diferentes... Pero tampoco somos Caracas. Pero no somos Caracas. Y Cidalpa. Exactamente. Entonces, estamos en el continente más violento del mundo. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 están en América Latina, pero ninguna está en Ecuador. ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno y nos ayuda a ponernos en contexto. Es decir, tenemos problemas, pero nuestra situación es una situación en la que todavía hay mucho que hacer y no estamos en el caso desesperado en el que se encuentran otros lugares. Entonces, de las 50 ciudades más violentas, 43 están en América Latina, ninguna está en Ecuador. Aquí todavía tenemos mucho que hacer. Hay que preservar para que no entremos, ¿no es cierto? No queremos entrar en esa lista. Entonces, hay que ir más allá. Pero también poner la situación en contexto nos ayuda a ponernos en un ánimo distinto. No podemos estar en el ánimo de que estamos casi en una situación de guerra interna. No es esa la situación. Hay mucho que hacer. Tenemos, por supuesto, focos específicos también de cierto tipo de delitos. En algunos casos hay que atacar mercados ilegales. Ha crecido, por ejemplo, el robo de motos en el país. Estamos trabajando para desarrollar sistemas de marcación forense. La marcación forense es con el uso de nanotecnología se puede marcar un bien y eso permite identificar el bien más adelante para poder encontrarlo. Eso se puede hacer con motos y con autos. Necesitamos implementarlo desde las casas que venden las motos y los autos. Yo espero que esto lo tengamos listo antes de que se termine el año. Y luego necesitamos implementarlo con los municipios para que sea un requisito en la matriculación que nuestros carros todos los carros tengan marcación forense. Eso que implica también en las carreteras, en los peajes, tener los dispositivos que permitan reconocer el vehículo. Porque si el vehículo está marcado pero yo no puedo saber por dónde pasó, no puedo seguirle el rastro. Pero este tipo de cosas, o sea, tenemos diferentes estrategias para diferentes delitos. Estamos trabajando, tenemos una policía que tiene buenos resultados, necesita respaldo, ningún trabajo va a ser suficiente si los jueces y los fiscales no hacen su parte. Esto no significa que le dicten prisión preventiva a todo el mundo. Si le dictan prisión preventiva a todo el mundo, las cárceles duplicarían su población en un año. Y ya están bastante. Y ya tenemos un tema, ¿no es cierto? Entonces, desde esta complejidad que implica mirar el tema de seguridad, también es decir, estamos trabajando, nos estamos haciendo cargo. Creo que es una muy buena señal lo que está pasando con los municipios. Los municipios están más comprometidos en el tema de seguridad. Los municipios están trabajando en sus propias ordenanzas, estamos firmando convenios específicos para que cada municipio atienda su situación particular. En estas próximas semanas, yo esperaría que hasta que se acabe el mes, hayamos incorporado ya varias decenas más de municipios, pero lo hemos hecho ya con los municipios más grandes. Quinto, por ejemplo, 36 UPCs van a ser mantenidas por el municipio de Quinto. Exactamente. Es importante el plan Más Seguridad en Guayaquil que pese a los problemas que hubo, ya se interconectaron la corporación Más Seguridad con el ECO 911. Le doy un detalle. Se sumaron las pantallas, pero la interconexión nos va a tomar mucho tiempo porque el sistema del ECO es un sistema chino y el sistema de Guayaquil es un sistema con otra tecnología. Entonces, eso es parte de las dificultades que se han construido durante muchos años por no poder coordinar si solo somos capaces de dialogar, de trabajar juntos y compartir la misma tecnología. Es decir, yo voy a tener una cámara que pueda conectarse con la suya y si es que alguien en la puerta de su almacén, de su hotel, de una escuela va a poner una cámara que coordine para que la tecnología nos permita acceder el día que sea necesario. Es decir, es dialogar, es trabajar en conjunto y ese ánimo y ese estado de ánimo, esa voluntad existe en este momento en el país y es una buena noticia porque durante muchos años el gobierno trató de competir por el tema de seguridad, de competir con los jueces, de competir con el Consejo y la Judicatura para doblegarle finalmente, de competir con los municipios para expulsarlos del tema. Nosotros no estamos tratando de competir, estamos tratando de lograr resultados y para eso sumar esfuerzos y yo creo que lo vamos a lograr, estamos haciéndolo. Eso no significa que haya un día en donde digamos ya no hay ni un delito. Ocho días y conversamos con la Ministra de Gobierno, María Paula Ró. Ministra, a propósito de lo que mencionaba de las cárceles, que no vamos a ayudarnos de cárceles ni dictando prisión preventiva a todo el mundo, ¿cómo ve una evaluación sobre el tema de la crisis carcelaria después de que se había puesto este decreto de excepción, de estado de excepción, ¿cuál es la situación actualmente y qué se espera que suceda? Sí, el tema cárceles tiene sus propias complejidades. Esta tarde en el Gabinete de Seguridad que está convocado seguramente el Ministro Moncayo nos va a reportar un poco más el tema. Entiendo yo que se está haciendo una inversión para reconstruir, readecuar, brindar más medidas de seguridad en cinco centros carcelarios distintos en el país. Esto está en marcha. Se hizo una convocatoria y se están incorporando 500 nuevos guías penitenciarios. Hace un mes más o menos yo firmé un decreto que regula un acuerdo que regula el tipo de operación que puede hacer la policía dentro de las cárceles. En este acuerdo ministerial se autorizó inclusive el uso de la fuerza letal para intervenir en las cárceles. No es que se necesite escribirlo porque la policía es exactamente lo que puede hacer pero también es una muestra de este respaldo a la tarea que ha debido asumir la policía al tratar de sofocar estos motines o estos intentos de violencia entiendo yo que el consejo de la judicatura esta mañana anuncia la creación de jueces de garantías penitenciarias. Esa es una excelente noticia. Hace algunos meses lo planteamos lo pedimos el consejo de la judicatura lo venía trabajando hoy en la mañana el consejo de la judicatura va a anunciar que se crean jueces de garantías penitenciarias. Entonces de nuevo esto es abordar el tema de una manera integral y cada uno asumiendo su parte de la responsabilidad pero no dejamos de tener inconvenientes la semana pasada el ministro Moncayo tuvo un tema grave en la cárcel en Turic que fueron unos hechos de violencia unos destrozos dentro de la cárcel más o menos 120 130 cámaras de seguridad destrozadas un policía herido está bien está fuera de peligro pero creo que deberíamos investigar un poco más cómo se dio el motín se produce alrededor de una visita conyugal una visita conyugal una persona entra a hacer la visita a un PPL cuando llega no estaba el PPL que tenía autorizada la visita estaba otro que había suplantado su identidad esta señora esta abogada a su vez es la abogada de otro privado de libertad en la cárcel que se encuentra en etapa en el lugar de máxima seguridad porque es una de las personas privadas de libertad de difícil adaptación y cuando las autoridades de la cárcel se dan cuenta de esta suplantación de identidad que no era la persona que estaba autorizada y demás movilizan a esta persona a la zona de difícil adaptación es un pabellón no es una celda es un pabellón distinto en donde hay mayor control precisamente cuando esta persona es movilizada entonces el PPL entonces los presos en reclamo de que se le había llevado a otro pabellón empiezan a hacer estos destrozos dentro de la cárcel estamos ampliando un poco la investigación la abogada de uno de los privados de libertad que entraba a la visita conyugal con otro privado de libertad era una de nuestras principales acusadoras en el consejo cantonal de seguridad del municipio hace dos meses ¿quién? la abogada de toda esta trama que les estoy contando era una de las más duras en contra del gobierno en contra de lo que el ministerio está haciendo responsabilizándome de los temas de las cárceles ¿quién es? ahora le diré el apellido no lo tengo en mente pero en el consejo cantonal de Cuenca fue una de las que intervino en contra del gobierno acusando la persona que está involucrada en este tema y hasta entiendo yo el régimen pasado coordinadora zonal del ministerio en el ESOE o sea que esta cosa es una película así es no es tan simple como que la visita con un igual no, no es verdad tenemos que ir un poco más allá mirar qué está pasando cuáles son las vinculaciones que hay cuáles son los intereses que hay en caotizar este tipo de temas parte de lo que se está haciendo en cárceles que creo que el ministro Moncayo lo está haciendo muy bien es tener un sistema que nos permita tener información sobre quién entra y sale en diferentes cárceles porque si se controla la comunicación hacia afuera se ponen inhibidores de señal todo lo que se está haciendo pero de todas maneras usted tiene o por visita conyugal o por abogados a una persona moviéndose entre las cárceles y entre las organizaciones criminales podríamos mirar otro tipo de conexiones también no son temas sencillos son temas que seguramente cuando se termina la entrevista quien apague la radio va a decir que no quiero ni saber probablemente pero es parte del trabajo en materia de seguridad es parte de lo que tenemos que hacer intercambiar información tener más datos actuar con más inteligencia para reaccionar menos y prevenir más y creo que también desde el punto de vista de la ciudadanía tener conciencia sobre el trabajo que se está haciendo y sobre los distintos intereses que hay en maximizar en inflar el tema de seguridad mire usted estos famosos chalecos bomba en naranjal la semana pasada eran chalecos pero no eran bombas no eran bombas no eran bombas ya están hechas todas las pericias bombas no había eso le iba a preguntar esa audacia esa violencia el video esa alarma esa conmoción todo lo que eso genera como sensación de desesperanza en los ciudadanos no nos podemos dejar ganar la moral esos 9 delincuentes que roban un hotel en Guayaquil y reciben se instala el policía a 2 metros y le descarga la pistola yo no sé cómo no lo mató o tenía tan mala puntería el delincuente o tan buena suerte el policía pero no y además cuando uno ve esos videos que creo que además si es obligación de la prensa exponerlos también es un arma de doble filo porque generan esa sensación de que estamos viviendo niveles alarmantes de seguridad y claro lo digo reconociendo un poco porque soy parte de esto cuando uno decide y esto lo ponemos o no lo ponemos claro es una discusión hay que ponerlo para que sepamos cómo estamos y dices después hay que ponerlo para que no se alarme la gente es un dilema sobre cómo comunicar estos temas es un dilema sobre cómo no dejarnos ganar la moral es un dilema que está asociado a cómo se reproducen con tanta facilidad las malas noticias y las psicólogos las falsas los psicólogos hablan ahora de un síndrome que es interesante discutir dicen el síndrome del mundo malo es esta sensación de que todo está mal porque con las redes todo se reproduce algo malo que pasa se multiplica lo malo se multiplica más que lo bueno pero por supuesto cómo guiar la opinión cómo discutir cómo plantear los temas en ese escenario yo veía un tuit hace algunos días y el tuit decía delincuencia imparable un periodista un comunicador que trabaja mucho en temas de seguridad y decía delincuencia imparable pero el video hablaba de cómo la policía había capturado a unos asaltantes y yo decía pero cómo ponen delincuencia imparable más bien deberían poner bueno la policía ya les agarró claro que la delincuencia puede ser controlada acaban de detenerles entonces a veces o al menos en este caso no era precisamente delincuencia imparable entonces creo que es muy importante también decidir cómo cómo tenemos el panorama completo porque si nos concentramos en un asalto en un robo en un disparo en una mala actuación policial nos concentramos en el árbol perdemos de vista el bozo sobre la psiquis de la gente pero también puede subir o influir psicológicamente a la gente ver militares en las calles controlando la seguridad los operativos combinados yo no sé cuán buena idea sea primero no es una idea novedosa porque eso ya se ha hecho antes y no sé si con buenos resultados no lo sé y no sé qué esperan ustedes ahora un militar no está entrenado para revisar la cartera de una mujer ni un carro ni para disparar necesariamente la pistola sino un fusil así es y ver militares en camiones yo no sé si sea digamos también aumentar los niveles de esa sensación de que estamos en un estado terriblemente inseguro hay dos discusiones efectivamente lo objetivo y lo subjetivo cuál es la realidad y cuál es la sensación así como es importante tener condiciones objetivas de seguridad también es importante sentirnos seguros deberíamos trabajar sobre ambos temas la prensa las autoridades la policía las fuerzas armadas los jueces pero sin olvidar que cada uno tiene sus propias competencias en eso nosotros no nos equivocamos cuando hablamos del trabajo de militares en seguridad hablamos yo lo decía hace un rato el tema de combatir la delincuencia por ejemplo para controlar el espacio aéreo combatir el tema del narcotráfico en el espacio marítimo el tema de los piratas el robo de motores este es un tema que en las provincias de la costa es alarmante y que le corresponde a las fuerzas armadas y en el caso ya de una calle común y corriente en Quito es armas es control de armas nosotros nunca le vamos a decir a un ciudadano común usted salga a hacer control de armas no hay una ley que le dice a los militares que hagan eso no le vamos a decir a un juez usted salga a incautar la droga no pero usted haga sus sentencias la policía tiene que hacer su trabajo los militares el suyo en donde dice que trabajo tiene cada uno en la constitución no estamos pasando por encima de la constitución no es la propuesta del gobierno y por cierto si fue la propuesta del gobierno anterior si hacemos un poco de memoria el gobierno anterior en la consulta popular en la reforma constitucional en realidad porque hubo una reforma por consulta una por asamblea en la reforma constitucional incluyó un tema para que las fuerzas armadas participen en la seguridad y reformó la constitución en ese sentido autorizando a las fuerzas armadas para que participen en tareas de policía yo fui muy crítica en esa época sobre esa medida por supuesto por cierto esa medida ya no existe cuando se echaron abajo las enmiendas esa norma también se derogó ¿qué tenemos entonces? una constitución que dice que hace la policía y que hacen las fuerzas armadas el gobierno no ha propuesto que eso se cambie no ha propuesto una reforma constitucional no lo está haciendo no lo va a hacer ¿qué se ha dicho el gobierno? necesitamos una participación más activa en las tareas en las que esto es posible incluso de policías necesitamos una participación más activa estamos sacando muchos policías de áreas administrativas para entrar más en áreas operativas estamos distribuyéndolos de otra manera el hecho de que las fuerzas armadas controlen el perímetro de las cárceles por ejemplo también es una forma de participar incluso para liberar a policías que puedan ir a hacer otras tareas que sí son propias de policías los jueces su trabajo las fuerzas armadas su trabajo la policía su trabajo la prensa su trabajo los municipios esa es la política que tiene el gobierno no es confundir qué le corresponde a cada uno pero sí hacer un llamado a que cada uno participe de manera más activa en lo que le corresponde hacer tenemos que terminar algo más bueno los detalles de esta operación jaque mate 10 que ya le hemos preguntado a la gente nos dijo la ministra 306 detenidos lo que esperamos es que la siguiente noticia sobre este tema no sea 306 liberados liberados y probablemente serán 100 liberados pero procesados los otros 100 detenidos de nuevo no se trata de que la justicia tenga que ser un eco de la policía no cada uno tiene su papel la policía le presenta a fiscales y jueces indicios pruebas pero si la policía le trae 3 detenidos un millón de dólares en un cartón en billetes un operativo antinarcóticos por supuesto vamos a ser críticos si es que ese juez no encuentra motivos suficientes pero cada uno en el marco de sus competencias cada uno haciendo su trabajo lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir aplicando estas nuevas estas nuevas estrategias siempre la dinámica del delito nos implica también a nosotros responder de manera distinta y lo estamos haciendo terminamos muchas gracias un gusto María Paula Romo ministra de gobierno gracias por acompañarnos son las 8.24 vamos a la pausa y regresamos con más el gobierno de todos